mensajes de los ángeles para ti ángel de la luz divina más consejo de tu ángel decreto para comprar una propiedad y el ángel que te acompaña hoy el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la luz divina y te dice tu actitud de cara al día es lo más importante no importa lo que tengas que sortear o los retos que tengas que afrontar lo importante es saber que estás bajo la gracia divina y que todo era siempre de la mejor manera posible para ti debes esperar siempre lo mejor en todo lo que haces y en cada nuevo amanecer cada día es diferente con energías diferentes y un nuevo escenario en el que podrás cambiar todo aquello que no te gusta no estás solo y de la mano te acompañan tus ángeles tu corazón cada día debe brillar con el amor y la gratitud hacia todo y ese estado de gratitud te hace atraer cosas positivas como un imán hacia ti plantéate cada día que no hay nada que pueda hacerte caer nuevamente porque eres alguien muy especial y estás bajo su protección tu autoestima sube y las cosas comienzan a dar un giro importante cuando actúas con esa actitud ante la vida es un nuevo día con nuevas oportunidades y olvida los errores del ayer y los fracasos abre un nuevo capítulo en tu vida no cargues más tiempo con lo viejo lo antiguo lo que ya no te sirve porque al final cargar con esa mochila de cosas innecesarias te hace estar sin fuerzas y sin energías que ángel te acompaña hoy el ángel de la nobleza te inspira a que no tengas en cuenta los comentarios que escuchas de esa persona que está cercana a ti debes dejar pasar esas palabras porque sólo te harán daño si así tú lo deseas no le des poder a las palabras absurdas porque tú eres más poderoso que todo eso hoy tu ángel te dice avanzas cambias y estás en continua transformación durante todo este trimestre las cosas ahora son inevitables que ocurran y no puedes dejar las situaciones a medio resolver céntrate en lo que quieres y adelante resuelve sin demora ese asunto judicial que te tiene inquieto pide información y ayuda profesional y no lo retrases más porque puede ser perjudicial para ti en la salud hoy presta atención a los oídos y pies nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para comprar una propiedad en este caso una casa he comprado la casa de mis sueños sin gran esfuerzo gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar en durante 21 días si a los 21 días no se ha cumplido vuelves a repetirlo en periodos de 21 días hasta que lo consigas abrazos de luz a tu alma hasta mañana